bueno es un año un poquito un poquito loco no que cualquiera le puede ganar a cualquiera creo que le estamos estamos pasando un poco bueno quitando los equipos de arriba que son los que normalmente ganan yo creo que los demás está bastante bastante este año bastante igualado pues estamos viendo que hay equipos que pierden en su casa y equipo que a priori fuera de casa deben de ganar y pierden o viceversa al final creo que el valencia bueno es un equipo grande que al final va a estar bueno yo creo que va a estar ahí arriba por plantilla y por todo